Puebla está entre las 150 ciudades con más congestión vehicular a nivel mundial. The Traffic Scorecard 2020 asegura que una persona puede perder más de 114 horas al año en el tráfico, significa cinco días de su vida. Este es el caso de Eduardo Mesa, un trabajador que viaja desde Barranca Onda hasta Ciudad Judicial y pierde más de dos horas diarias en sus trayectos. Como 20 minutos antes, ya saben por si se descompone el camión, el tráfico, o si van llenos, simplemente de plano no se detienen. Ahora sí que es una hora y veinte más o menos al final de todo el trayecto. El parque vehicular crece constantemente y el problema del tráfico se agrava. Tan solo de 2007 a 2018, el estado de Puebla registró un aumento del 50%. Pasó de 970 mil autos a 1 millón 492 mil 217. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, El punto más congestionado de la ciudad es el cruce de la 16 de septiembre y el Boulevard Municipio Libre, durante la mañana y hasta el mediodía. Pues yo creo que se desespera un poco, pero porque sale un poquito tarde de casa, ¿verdad? Pues hay que salir más temprano y hay que tomar el camino más temprano y ya con más calma. En intersecciones como la 15 Norte, a la altura de la 4 Poniente, circulan más de 10 rutas, lo que genera embotellamiento y retrasa a los pasajeros del transporte público, quienes tienen que esperar hasta 20 minutos por una unidad. Tome en cuenta esta información para salir a tiempo de casa y no llegar tarde a su destino. Con imágenes de Albertico Hernández, para Zed Noticias, Luis Palafox.